...de momento, que hemos perdido un poco, bastante... Bueno, esa bandera de Melilla, como decimos, bueno, José Carlos, jefe de prensa, Trini, también, bueno, el seguidor de Melilla, como... Entonces confirmamos, si están ellos, confirmamos que está el presidente de la ciudad autónoma viendo, Juan José Enbroda, viendo el partido de ese pabellón. Lo dijo, lo prometió, y ahí está, esa bandera de Melilla, que luce en ese pabellón, esperemos que sea la que nos transmita ánimo en estos últimos 10 minutos. De momento, anotamos con Felipe Dosanjos. Que lleva 11 puntos, Felipe, pero es importante. Bueno, y el primer jugador que supera esa barrera de la decena de puntos, está ahí en la frontera de Urtazú, con 9, Cile 8, y en este último cuarto, Juan Rubio, Chucu, Frans, Felipe Dosanjos, y Gini, quienes acaban de recuperar la bola, son los que forman el quinteto... Madre mía, qué línea de pase. ...del Melilla Baloncesto. Hemos perdido esa bola, y anotó fácil, ahí lo ven, el dorsal. Número 10, Dami de la Rúa, 4 puntos para él. Sí, pero es que la línea de pase que hemos hecho, tan lejos, madre mía, se han anticipado. Triple de Joseph Frans, nada, la anotó. El balón, que lo recuperó a Teue, y corriendo Álvaro Lobo. Va a salir al bloqueo Chemagil. Y la anotó, y falta de Juan Rubio. No, no, ¿de Juan Rubio? Yo creo que sí. Va a valer la canasta, lo vamos a ver el repito. Sí, sí, Juan Rubio. Yo creo que es Juan Rubio, ¿eh? Madre mía. Vamos a ver, Álvaro Lobo. Ese pasillo atrás, y anotó. No, 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 no. A ver, ahí no tiene ninguna excusa. Si has bajado el brazo, tienes que defenderlo con el brazo arriba. O sea, que no, es que no. Es que no. Tendrá tiro adicional, que anota. Se va a los cuatro puntos ya. Sí, pues 11 puntitos de diferencia. Madre mía. Habrá reacción del millón, ¿verdad? Debe de haberla, ¿eh? Debe de haberla. No estamos teniendo acierto en el lanzamiento, y la verdad, no estamos... Es que si mete la mano es falta, y en el otro lado también es falta. Pues Borja me envía tercera. Álvaro Lobo, ¿eh? Álvaro Lobo. Álvaro Lobo, perdón. El que ha cometido la falta. Primera. Guando Urtasun, es asistencia sobre Zile. ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡Oh, madre mía, madre mía! ¡Oh, madre mía, recuperación de Ategüe! ¡Pero madre mía, Zile! ¡Madre mía! Si tenía toda la ganada de tapar el solo. Ahí está Álvaro Lobo. No entró la recuperación de Josef Fran. Adentro. Ahora Zile no entra. No quiere entrar en la bola para Melilla Baloncesto. Ahí muy atento Adrián Fuentes. El balón sobre Chuco. Están siendo más listos que todos nosotros. Que todos nosotros. Están poniendo ellos la carne en el asador. Están siendo... Mira, mira, como... Sí. Ah, yo no sé. Sí, está... Juan Rubio ahí. Está muy derrotado, güey. No está avisando la actitud, claramente. Venga, rebote. Vamos. La recuperación es para Hurtasun. Y Canasta válida. Bueno, Hurtasun. Habrá tiro adicional. Habrá tiro adicional. 11 puntos para Hurtasun. El segundo jugador que supera esa línea. La falta de... De los 10 puntos. Del 7, sí. La falta de Álvaro Lobo. Segunda. Y anotó Hurtasun. Venga, vamos. Venga, vamos. Tenemos que tener... Ya nos quedan... Quedan 7 minutos. Sí, hay que echarle el todo. Hay tiempo. Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Y bueno, anotó... José Franch. Estamos en un intercambio de canastas. Sí, que no nos interesa, ¿eh? No, para nada. No nos interesa. Para nada porque tenemos que marcar... El tiempo pasa y... 7 puntos para Fran. Lo que hay que hacer ahora es defender bien y, bueno, intentar que no anoten y venga ahí nosotros a anotar. Y nos confirman que efectivamente el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Embroda, se encuentra en el pabellón, en el pez volador. Estaba un poquito más abajo de donde veíamos antes imágenes de esos melillenses con la bandera. Estaba José Carlos Ruiz, Trini. El chofer también del chofer de la Ciudad Autónoma. Que lógicamente han estado hoy participando. Estaba invitado el presidente de la Ciudad Autónoma en ese día de la hispanidad, en esos actos en Madrid. Y ahí lo vemos. Además con el hermano, está con Antonio y con Paci y la hermana también. Y Inés también. La familia de Inés, efectivamente, ahí. Un aficionado más. Viendo este encuentro que ofrece Televisión Melilla en directo. 21 horas, 22 minutos y 10. Los puntos que tiene que recuperar, 13. ¡Qué triple! Acá va Álvaro Lobo. Y la dinámica en este sentido es que el equipo se viene arriba. En este momento Cano está desatado en una dinámica tremenda. Y que no es la más propicia para Melilla, lógicamente. Sí, pero yo creo que es que te das cuenta de cómo está un equipo y otro. Un equipo está enchufado, está dinámico, está muy defensivo, muy activo. Defensa muy rápida. Hay actividad y Melilla con Cesto está parado prácticamente. No sabe cómo defender a este equipo. Lo mismo se tira el triple, que lo mismo te hacen una penetración. Melilla con Cesto, no sé, caras serias también ahí. Yo creo que los dos partidos y este tercer partido la va a pasar factura física indiscutiblemente. Porque no está tan fresco como el Canoé. Esa es una de las claves en este desarrollo de partido. Que se va a reanudar en estos instantes. Bueno, fíjate la sonrisa ahí de... Y quisiera equivocarme, pero esto tiene pinta... Esto quisiera equivocarme, ¿no? Como hablábamos de la equivocación de los comentaristas, ¿no? Pues quisiera equivocarme, pero esto pinta a derrota para Melilla. Vamos, Cesto. Y lo estoy diciendo ahora que quedan 5.48. Pero la actitud tiene que cambiar o la forma, la actitud y la actitud de los jugadores, ¿no? Yo creo que deben de dar un pasito más y estar ahí. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque de que por sensaciones que transmite el equipo ahora mismo, no está para ganar el partido. Bueno, de momento Joseph Fran a la línea de tiros libres para tratar de rebajar. Pero bueno, y sigue Joseph Fran, tercer tiro libre que falla. ¿De la falta de quien había sido? No estaba al tanto. El segundo, si lo anota, 8 puntos para él. Volemos a estar ahí a 10 por abajo. Cuando ya... Da el face al zona de Melilla. Melilla se da la vuelta. Las recuperaciones de Joseph Fran. Hay que correr. Bueno, 5 y medio para el final del partido. Son bien la de ventaja del conjunto miliense. El ese dos contra uno del que saca la bola el conjunto miliense. Pero línea de pase. Jugovic que se anticipa a Jilin. Jugando ya... ...de un día. Veniendo para Adrián Fuentes. La recuperación de nuevo de Melilla va a un cesto. De tres, vamos. Hurtasun dentro. Hurtasun de tres. Hurtasun de tres. Perfecto. Y ahora hay tiempo muerto. Ahora hay tiempo muerto del técnico local. Venga, esto es lo que nos hace falta. Esto, meter al equipo... Meter al equipo con estos triples y demás. 15 para Hurtasun. Sí, señor. Segundo triple. 15 puntos para Chemi Hurtasun. Muy buena. Mira, mira qué triplazo se ha marcado. Para, se frena, dentro. Sin tocar tablero y sin tocar el aro. Y rápidamente Miguel Ángel Alanzaba pidiendo tiempo muerto a la mesa de oficiales. Pues la gente... Lógico. Parece ahí una reacción. Esperemos que se siga prolongando. Ahí vemos a Calé Agada con la cabeza vuelta. Mirando un poco el tiempo que queda, ¿no? Mirando el marcador, viendo la desventaja. No, tiempo de reacción hay. Hay tiempo todavía. Hay tiempo para estar ahí. Hay tiempo para ganar el partido. Lo que me da son las sensaciones que transmite el equipo, ¿no? Esos pases que se pierden con tanta facilidad. Esos balones perdidos. Voy a mirar las estadísticas, pero vamos, los balones perdidos hoy son... Normalmente cuando ganan, no sé si tienen importancia, pero hoy que tienen balones perdidos, el medio aboncesto, 15 balones perdidos. Por ocho el Real Canoé. Y todavía no ha acabado el partido. Esto es una losa muy grande, ¿eh? Eso es, eso es, vamos, losa no. Es un hándicap importante para el millón, ¿cierto? Venga, jugando ya, lo hace Adrián Fuentes. Se ofrecía ahí Tyson Pérez, el balón llegó a Ander Martínez. Ahora ya es Tyson, quien saca la falta personal. Ahí lo ven, a Dios el Frank Huerta. Estamos también, Dios el Frank, mucho tiempo sentado por aquello de que cometió a lo largo del segundo cuarto. En el arranque del segundo cuarto ya estaba con 3. 4'41, el tiempo que le resta al partido. Falló Tyson. Venga, si va acompañado también la reacción del Melilla con los fallos de ellos, pues evidentemente... Sobrojuela. Esto va viendo un popa. Venga, el segundo no lo falló, 20 puntos ya para el dominicano. Y 8 de desventaja. ¡Zile dentro! Venga. Perfecto, venga, vamos. Así es lo que estábamos buscando, 10 puntitos para el final. 6 de desventaja. Ahora toca defender. Venga, vamos, vamos a defender. Aisson, estaba ahí. Gilling, Adrián Fuentes, Álvaro Lobo, media distancia, adentro. ¡Qué barbaridad, Álvaro Lobo! Pero ellos también están ahí en una muy buena dinámica. 11 puntos, 10 de ellos en este cuarto para Álvaro Lobo. Este jugador que no haya jugado más tiempo, increíble. Sí, bueno, ha estado intermitente. Se nos acaba el tiempo. Felipe Dos Sánchez, trata de darse la vuelta, tiene que lanzar. Ese balón bien recuperado por Josef Frank. La presión ahí de Adrián Fuentes. Fíjate, Adrián, cómo ha salido con él. Sí, 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 está con el cuchillo entre los dientes, ¿eh? Gilling, moviéndose Gilling. Bueno, pero aquí le sale uno, le sale otro y... Y hay que acordarse. Y no ha aprovechado del tiempo. Mira el tiempo, claro, ahí ha alejado la copa diciéndole, oye... Vale, venga, vamos. Hay que mirar el tiempo y si no, los compañeros decírselo. Hay que acordarse que tenemos 14 segundos. Pero es que la defensa también, hay que destacar la defensa ahí de Canoé, que le puso impedimentos por todos lados para forzar ese error al final. Por eso hay que acordarse que tenemos 14 segundos solamente y, bueno, y hay que resolver cuanto antes. Bueno, Álvaro Lobo jugando ahí, se le va a escapar el balón antes de que se le escapara a Ander Martínez, pues lo metió de nuevo en pista. Hurtasun. Hurtasun de tres, se salió la bola. La recuperación de Tyson Pérez. Ahora toca defender a Adrián Fuentes moviendo velocidad a Álvaro Lobo. Cuidado, cuidado, cuidado. Míralo. Wow, está bendecido este hombre. Madre mía, ¿cómo está Álvaro Lobo? Más 11. Y parción de 5-0 de Álvaro Lobo. 14 puntos, 13 en este cuarto. Y tiempo muerto, ¿no? Pues parece que sí. Así está la situación. Madre mía, ¿cómo está Álvaro Lobo? Sí, sí, sí. Está inspirado hoy. Está súper inspirado, ¿eh? Está muy bien, muy bien, muy bien. Te digo rápidamente. Tengo aquí los datos. Álvaro Lobo. En el primer partido, que jugaron en casa en este mismo escenario ante Palencia, Álvaro Lobo, en 21 minutos que estuvo en pista, 21-20, anotó 5 puntos. En el segundo partido, cuando el equipo viajó hasta Orense, estuvo 12-48, anotó 6 puntos. Pues hoy rompe los moldes, hoy rompe la estadística. Sí, sí, hoy ha notado más puntos que los dos partidos juntos. Hoy está rompiendo la estadística. Y además en este cuarto, ¿eh? Además todo en este cuarto. Muy buena dinámica. Muy buena dinámica. Vuelven los jugadores a pista de Canoes. Mira, mira, este jugador. A Aiso Pérez. 28 de valoración ahora mismo, ¿eh? 28 de valoración. 20 puntos. Los ponemos aquí, efectivamente. 9 rebotes, una asistencia, dos faltas personales. Casi nada. Bueno, se renuda el encuentro. Lo hace Gilling poniendo el balón sobre Josefran, que ya lo tiene. La presión sobre Hurtasun, es la presión sobre Hurtasun, termina por los suelos. Campo atrás. Campo atrás. La presión sobre Hurtasun que ha reclamado falta. Ahí a Tony Pagan. Ya lo ven. Poder de morir. Vamos a ver repetido. Esa presión. Es la presión de ese dos contra uno. Lo que tiene que haber llegado, alguna ayuda de Armelia. Bueno, evidente. ¿Cómo es ese? Evidente, evidente. Es evidente. Tiene que haber llegado una ayuda. Ayuda a alguien que le pueda pasar. Porque si hay un dos contra uno, hay uno solo. Alguien está suelto. Alguien tiene que estar solo. Alguien está suelto. Matemáticamente, la matemáticamente dicen eso, ¿no? Ahora, Gussasun. Mete la mano. Falta personal. Primera. Y ahora tiro, ¿no? Echa el Hurtasun. Pues me parece a mí que le han sancionado con falta técnica. Efectivamente. Hay falta técnica, Hurtasun. Me extrañaba porque llevamos dos, ¿no? Esta es la segunda de cuarta, creo. Cayó ahí Álvaro Lobo. Que había ido dos veces ya la línea de tiro libre. Anotó el siguiente. 12 de ventaja ahora. Y jugando ya de nuevo con la posesión. A 2.30 para el final del partido. Grander Martínez. De nuevo mando el mismo la bola. A lo lobo. De tres de nuevo. Ahora no. Ahora no. Agotó precisamente el tiempo. Gilling recuperando. Yeah. Adrián Frutos primera. Adrián Fuentes. Fuentes, perdón. Frutos, no. Frutos, no. Frutos, no. Frutos había Álvaro Frutos. Por eso me sonaba. Álvaro Frutos sí estuvo en el medio. Que también estuvo. Que también, que Adrián Fuentes también estuvo. Bueno. La estadística del tiro libre habrá que verla. Falló Gilling. El segundo intento. Dentro. Ocho. Bueno, y así no es el camino, lógicamente, para recuperar, ¿eh? No es el camino. Chile. Ahora la presión por parte del Miguel Aloncesto. ¿Qué va? No. Bueno. Yo creo que iba a recuperar la bola, ¿eh? Sí, pero... Ahora vi te interpreta que le tocó a Ustazun. Ustazun, el último, ¿no? De nuevo la presión a toda la pista por parte del Miguel Aloncesto. Que no le queda otra. El balón sobre Adrián Fuentes. Ander Martínez. Avanzando Canoe. Ahí ya está. En la zona de ataque con Álvaro Lobo. El hombre de este último cuarto. El que ha dilapidado las opciones del Melián Aloncesto. Se quedó corto ese balón de Adrián Fuentes. Corriendo ya a Josefran. Abriendo sobre Gilling. Gilling lo va a intentar de tres. Salaro. La recuperación... Falta de Chile. De... Olaizola y falta de Chile. Dos lanzamientos. Yedimina-Zile. ¿En la cuarta? No, yo tengo tercera. Tercera, ¿no? Sí, prácticamente se apoya encima de... Fue claro. La flauta. Un brazo. Ahí estamos en los dos. Un minuto. Se anota. Yulem... Yulem... Olaizola, tres puntos. Y el segundo también la meta. Y hay tiempo muerto. Más trece. Bueno, pues uno cincuenta y tres para la finalización del partido. Vemos que el millón sexto no anota de tres. El lanzamiento triple hoy está vetado y bueno... Lo hemos anotado al principio. Empezamos muy fuerte con esa faceta. Las primeras canastas fueron los triples de... Es de Jilin. Sí. Josef Frank, que le anotó la tercera canasta, que nos colocamos dos ocho. Con posterioridad, Jilin anotó otro en el segundo cuarto. En el tercero ha anotado Chemi Ortazuni en este cuarto también. Cuatro triples. Sí, pero la verdad es que hoy no... No, el Kanoe ha jugado hoy, vamos... Se ha jugado a Zunfaza. Muy rápido, muy rápido. Mucha actividad física. El partido no lo han ganado físicamente. No lo han ganado por ganas y por todo, ¿no? Prácticamente nosotros no hemos sabido contrarrestar esto. Nuestra veteranía, nada. Nuestra veteranía, nada. Nada, nada, nada. Sí, bueno, más que veteranía, experiencia. Y experiencia. Veteranía, experiencia. Hay jugadores con mucha experiencia en esta Liga Alem, ¿no? Y bueno, también yo creo que las faltas personales nos han mostrado también hacer tantas faltas personales, ¿no? Que normalmente no hacemos, ¿no? Sí, porque prácticamente al descanso ya estábamos cargando en esa faceta. Bueno, ahora no... Y también mala suerte, ¿eh? Que en alguna faceta del juego no está habiendo suerte, ¿eh? Bueno, anotó Júgovic de 3. 18 puntos para el Servio. Y esto ya está todo dicho, creo yo, ¿eh? Bueno, y lo veníamos contando, ¿no? De que parecía, ha perdido fácil. Sí, ha perdido nada. Había perdido claramente los dos partidos anteriores. Hoy la aportación, mira que hoy la aportación también. Hoy no ha jugado mucho este... Balaban. Su aportación tampoco ha sido muy importante. Son al menos que han notado dos puntos. Pero, vamos, es que el partido tampoco está para Balaban, ¿no? Porque es un partido rápido, un partido como... Y él que tiene esa altura y demás. Y bueno, Felipe dos años hoy sí ha hecho... Ha metido 11 puntos y ha estado... Pero, bueno, esto es evidente. Alejandro ya está sentado ahí. La primera derrota de la Liga, de esta Liga, va a llevar. Va a ser dolorosa porque va... Yo creo que no hay tanta diferencia en el resultado, en el marcador. Y bueno, ya sabemos que hay que trabajar, que hay que... Que cualquiera aquí en esta Liga Lepse te hace un... No, no, te pinta la cara. No, te pinta la cara. O no va a pintar la cara... No va a pintar la cara... Canoé. Está claro. Álvaro Lobo, falta personal. Me parece que es la cuarta. No nota el primer lanzamiento. Sí, la cuarta. Además, este hombre lo ha hecho todo en el último cuarto. Álvaro Lobo Herrero, madrileño. En primera temporada, como decíamos antes, en Canoe, llega procedente de Lucenton Alicante de Plata. Y aquí en la Lep Oro ha estado, es su tercera temporada. Estuvo en dos etapas distintas en clavismo. Bueno, no entra. No quiere entrar la bola al medio y al sexto, se traduce eso en todo un poco. Chuku, falta personal de Jess Chuku, segunda. Habrá tiros. Y bueno, y al final se va a eternizar el partido. Sí, no, falta uno a 15 y bueno, 15 puntos de diferencia. Mucho castigo para el medio y al sexto, ¿no? Sí. No solamente la derrota. Bueno, ahí tenemos ahora una semana larga, ¿no?, prácticamente. Y bueno, a recuperar sensaciones, a recuperar físicos y bueno, está dentro de mí. ¡Oh! Dios de atrás. Sí, el fuego de la falta. Se ha querido... Bueno, y yo creo que esto es lo que no debemos hacer, ¿no? El task, lo que no debemos ahora es ya... Vamos a ver la repetición, fíjate, como entraba. Sí, porque le mete el lanzamiento, le mete el brazo para abajo el jugador de Canoe y por eso le empuja, ¿no?, prácticamente. Es un poco... Bueno, a todos. Mira cómo han sacado. Tenemos cuatro jugadores y ahora es un dos contra uno. ¡Qué bien, Files! Ha recuperado. Ahora estamos ya en el último minuto. ¡Nada! Joseph Rame, ahí el palmeo de Chukwu. Colocando ese 81-67. No, 68. No, le van a pitar la falta a Hurtazo. Pues la tenían que pitar al 4, ¿no?, no, de Chukwu Hurtazo. ¿Antideportiva de Hurtazo? ¡Madre mía de mi vida! Bueno, Alejandro Nolcoba enfadado. ¡Claro! Encima. Encima de la vida también. Encima. Sí, 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 tiene toda la razón. Sí, sí, tiene toda la razón. Ah, pues las cosas que decirle, cuando tiene la razón, tiene la razón. Pero no lo ha visto, no se lo cree, no se lo cree. No se lo cree. El que suelta el brazo, el otro. Lo podemos ver repetido y así en todo. El que suelta el brazo, el otro. Es increíble. Tyson Pérez a... Ahora hay tiros libres. Falta antideportiva. Y el que suelta el brazo es el jugador de Canoje. 21 puntos. Lleva toda la razón, pero ya está pitada. Pero bueno, ahí no... Ahí no va con clave de tren ni nada. Nada, no, no. La decisión estaba hecha y no iban a cambiar la... Pero vamos, este vídeo lo van a ver. Este vídeo lo van a ver y verán que no es falta antideportiva, ni mucho menos, ¿no? Si el jugador que suelta el brazo es el... A pista... Bueno... Se tiene que retirar, ¿no? Pues no, se tiene que retirar porque lo habrán descalificado. Descalificado. Lo habrán descalificado. Seguro, si tiene que ir al vestuario es porque lo han descalificado. Esto es lo que no debíamos de... Ya, claro. Esto es lo que no debíamos de entrar, ¿no? Se pierde punto, pero no... Se dejaba bien. Gilling por detrás. La recuperación fue de Tyson Pérez, que vuelve a anotar. Bueno, está muy cómodo, lógicamente. Canoje lo lleva a todo a su favor. Y lógicamente el mediano se quiere que esto acabe cuanto antes. En estos instantes son 16 los puntos de diferencia. Vuelve a palmear a Chupo, el rebote para Gilling. Se le escurre, le tocó la rodilla. No, le bota en el pie. Escurrió. Últimos compases de partido. 20 segundos el tiempo que resta. Y ahí estamos en dos contra uno del mediano sexto. Tocó con Javi Marín, va a seguir jugando. 17 segundos los que resta. Álvaro Lobo, que ha sido el hombre de estos últimos cuartos, ¿eh? Sí, el que ha roto el partido. Pero también lo hemos dejado. Sí, bueno. Tocó con Javi Marín. Ahí.